¿Qué es la Policía de Río Negro? Estaban acercando al control los conductores de la moto, dejaron las motos tiradas a un costado y salieron corriendo. Entonces eso alertó claramente que fue una situación muy cerca del playón municipal, donde nosotros tenemos el secuestro de todos los vehículos. Entonces esto alertó rápidamente a la policía, nos dio aviso a nosotros, se acercó personal del playón municipal, al lugar justamente donde se guardan estas motos, y nos encontramos con que habían hecho un trabajo sobre el alambre y habían roto sustancialmente, en el cual evidentemente sacaron estas dos motos que encontró la policía en un primer momento y una tercera que después fue encontrada en la zona del Arroyo Ñireco. O sea que en total, hasta ahora lo que ustedes pudieron desarrollar con el Arqueo son tres motosicletas las que sacaron del playón. Exactamente, de todas maneras está justamente hoy a la mañana primera hora, estaba el personal del playón haciendo todo el inventario, si se quiere. Hay motos que tenemos hace muchos años, de hecho estábamos justamente trabajando en un plan de poder judicializar toda la situación para por ahí donarlas a una escuela técnica o encontrarle la manera, porque hoy son motos que el valor de poder retirarlas entre lo que es multas, guarda custodia y demás es el 300% del valor de la moto real, entonces no la van a retirar nunca. Es la verdad, nosotros tenemos que lograr un ordenamiento claro en el playón, más allá de esta situación que se vivió. Se venía trabajando, pero bueno, lamentablemente se dio este hecho particular el domingo a la noche y bueno, estamos hoy tomando... Ahora, había motosicletas, estaban en funcionamiento, ¿cómo las arrancaron? ¿Cómo se hizo el mecanismo? ¿Qué pudieron ver ustedes? Por lo que lograron identificar, estaban haciendo las pericias incluso hoy a la mañana, evidentemente la tenían armado porque las baterías con las cuales prendieron las motos eran baterías nuevas, no son las baterías que quedan desconectadas, quedan conectadas en las motos ahí o sea que no coincidían con la batería original que figura dentro del ítem con el que entró la moto o sea que tenían de alguna manera una logística como para ingresar y hacer ese daño. Ahora, ustedes tienen allí personal permanentemente, hay una cámara de seguridad, nada se alertó, o sea, ¿por qué encontramos las motos cuando estaban en la vía pública? Las cámaras, sí, se encontraron en la vía pública, se encontraron ahí a dos cuadras del playón prácticamente, una a dos cuadras y una más ingresó para el lado del puente del río Ñireco y ahí se encontró tirada. La cámara está permanentemente girando, esa tiene un giro automático, el cual en algún momento se ve que hace un punto ciego pero de todas maneras, bueno, ingresaron de noche, luz real no hay en el transcurso de la noche, nosotros lo estuvimos viendo ayer tenemos un pedido hecho a la cooperativa incluso para poder... O sea, que la cámara firma pero no toma porque está oscuro. Exactamente, toma muy poco y bueno, y el trabajo de los playeros, si bien es salir a recorrer cada hora, evidentemente hasta le tienen tomado el tiempo.